Yo no tengo gente, yo te regalo y soy el puto pegamento No queda mucho por el final de mi concierto Relaja con asiento Y yo soy Lola Bunny, dime popas Porque tú te gusta el party, tú clarito, Bonnie Y yo soy Lola Bunny, dime popas Porque tú te gusta el party, tú clarito, Bonnie Ya no salgo pa' si estoy jodiendo con la loli Me verás bailando el boogie boogie bajo el sani Yo no canto bien pero me sobra el auto-tuning Cuando paso todo dicen Don Patricio, mami Yo que puse a casi todas mirando a Miami Yo que tuve casi todo, prefiero tu cari Solo me llena esta mierda porque estás conmigo Cuando no sienta nada me retira y cojo el mani Esa noche fuimos a vacilar con toda la droga Yo sé que lo tengo todo cuando se coloca Mami no te hagas que yo sé que estás loca Cuando viras pa' acá se te nota Lola Bunny, dime popas Money, tú te gusta el party, tú clarito, Bonnie Yo sé Lola Bunny, dime popas Porque tú te gusta el party, tú clarito, Bonnie